Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Guillermo Almada lanza intimidante mensaje a Rachados previo a su juego. El equipo de Santos Laguna buscará regresar al camino de la victoria en el presente torneo de apertura 2021 de la Liga MX, recibiendo en el estadio TSM la visita de los Rachados de Monterrey, en el juego correspondiente a la jornada 10. En videoconferencia de prensa en el campamento del club, el entrenador Guillermo Almada advirtió a la pandilla que no serán un rival fácil de vencer, pese al mal momento que viven en el certamen del fútbol mexicano. Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos próximo y eso es el partido frente a Monterrey. Por más que nosotros no variamos nuestro planteamiento jugando, ya sea de local o de visita, el empuje de nuestra gente, el estar en nuestra cancha es una ayuda muy importante para nuestros futbolistas. En casa debemos hacer un lugar inimpugnable, que se vuelva muy difícil y complicado de llevarse puntos para los rivales y respaldarnos con buenos resultados. Tenemos que demostrarlo este domingo con una buena actuación y con un triunfo. Seguramente vamos a esperar una batalla durísima ante Monterrey, pero tenemos mucha confianza y fe en el grupo que tenemos al mando, comentó. Con respecto a las medidas que implantó algunos elementos del plantel, el estratega uruguayo confesó que por los retrasos que han tenido en la práctica están trabajando a doble sesión para ponerse a tono. Hay algunos jugadores que están trabajando a doble sesión porque van atrasados en sus entrenamientos, esto dependiendo de las circunstancias de cada uno.